Esto es con la comunidad, mire ante las medidas migratorias del presidente Trump, una familia inmigrante vivió horas de realmente terror, Carla, cuando llegaron a su casa agentes de la ICE. Así es, vámonos con Alberto Godínez, quien nos explica lo que hizo esta familia. Alberto, ¿cómo reaccionaron ellos? Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, efectivamente me encuentro en el interior de una casa donde vivieron una terrible pesadilla. Esta familia se encuentra con el alma en un hilo. Estaban temblando de miedo, que estaban tocando muy fuerte. El susto de su vida se llevó esta familia, a la cual no identificaremos por sus nombres, porque están aterrados. ¿Tenías miedo, mami? ¿Qué pensabas que iba a pasar, mami? Que algo estaba pasando con otros. ¿Pensaste que les iban a pegar? Ajá. Mientras afuera, los agentes armados hasta los dientes buscaban por dónde entrar a la humilde vivienda. Adentro, había pánico y descontrol. Pero fue más mi miedo, donde miré que venían con armas grandes, como que si venían a agarrar a algún delincuente, como que si había alguien aquí que era peligroso. Aparentemente, los agentes llegaron sin una orden de arresto o de cateo. Al final, no se pudieron llevar a nadie, gracias a que las personas no les abrieron la puerta. Lo principal son los niños, son los niños que tengan a... no lleguen a traumarse, más bien es lo que pasa, porque todo esto es un traumatismo para ellos. El coraje que sienten los adultos de esta casa no es necesariamente que hayan sido visitados por los agentes de LAIS, sino de la forma que lo hicieron, con armas de alto poder en frente de los niños. En Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.